Somos la generación poderosa En un Señor Somos la generación Que está esperando el reino de Dios Y somos generación que confía En la palabra del gran Rey Creador Generación que da la vida por nuestro Salvador Porque soy generación poderosa Que confía en la palabra de Dios Que predica con valor la esperanza Y el amor Porque soy generación poderosa Testifico con amor de Jesús Extendiéndole la mano al caído Con el amor Del Salvador Somos la generación Que rechaza al gran tentador Somos la generación Que le teme al Hijo de Dios Anunciamos el amor del Cordero Que en la cruz por mí su sangre vertió Generación que da su vida por nuestro Redentor Porque soy generación poderosa Que confía en la palabra de Dios Que predica con valor la esperanza Que el amor Que el amor Porque soy generación poderosa Testifico con amor de Jesús Extendiéndole la mano al cariño Con el amor Porque soy generación poderosa Que confía en la palabra de Dios Que predica con valor la esperanza Y el amor Porque soy generación poderosa Testifico con amor de Jesús Extendiendo la mano al cariño Con el amor Del Salvador Generación poderosa 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 Del amor Del amor Deir